Soy la aluna Jennifer López, llevamos el curso de ondulación y con metodología en el Instituto Salomé. Tendremos nuevas técnicas de maquillaje, de corte, peinado y todo lo que sea el curso de cosmetología. Los invito a todos ustedes a que aprendan su negocio y puedan salir adelante. Soy Bani y estoy estudiando el curso de cosmetología y me siento muy contenta ya que estoy aprendiendo nuevas técnicas y así poder emprender mi propio negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!